Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valborne y aquí os traigo el tercer episodio de Assassin's Creed Origins en su versión de Xbox One. Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio punto exacto exactísimo de la historia, pero en un lugar distinto del mapa ya que me he desplazado hacia el lugar donde vamos a continuar con las misiones principales ahora que ya tenemos el nivel recomendado para realizar dicha misión. En el vídeo anterior os comenté que había desbloqueado una serie de ventajas, una serie de objetos mediante la aplicación de Ubisoft Club que por cierto es gratuita y todos os podéis descargar. Pues bien, voy a mostraros las ventajas que he desbloqueado, para empezar tengo un traje el cual solo me voy a poner si vosotros me lo pedís en los comentarios y puede que os suene el traje, aquí lo tenemos. ¿Os suena el atuendo de Ezio, Ezio Auditore? ¿Quién no conoce a Ezio Auditore si es fan de la saga Assassin's Creed? Pues bien chicos, si me lo pedís en los comentarios me lo voy a poner, pero esto será dentro de 3 o 4 capítulos, ¿de acuerdo? De momento dejémosle el traje original que creo que le queda mucho mejor. También tengo, si no me equivoco, tengo un nuevo arco, este no me lo puedo poner porque es para nivel 10 y yo tengo como veis nivel 5. Pero el que sé que me puedo poner es el siguiente, que hace más daño que el que yo tengo. Entonces, también he desbloqueado más armas, vamos a ver que tenemos por aquí. Las lanzas por cierto me han gustado mucho, las que veis en morado son las que he desbloqueado. Tengo esto que está muy chulo pero obviamente hace menos daño que la lanza que me voy a poner a continuación, que va a ser la siguiente. Vamos a marcarla y le vamos a poner. También podemos pelear con las manos desnudas, es decir sin armas, si queremos tener una pelea callejera, digamos, equilibrada. Y salgamos de nuevo, tengo otro escudo por aquí también, vais a ver que tengo unos cuantos, obviamente. Y vamos a ponernos el que más nos proteja, que es este que tengo aquí. Este, bueno, aunque es raro, digamos, pero no protege tanto como el que tengo arriba. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a salir un segundito y por aquí tengo varias cositas que puedo hacer. Porque también me dieron un kit de objetos para, bueno, con mejoras, ¿no? Vale, así que bueno, todo lo que podamos mejorar, lo vamos a mejorar y así seremos mucho más fuertes y podremos partir la pana en condiciones. Pues vale, ¿y ahora qué hacemos? A ver un segundo. La capucha la tenemos activada, por lo tanto, así nos vamos a quedar. Y creo que ahora mismo no me dejo nada, chicos. Os lo he enseñado ya todo lo que tengo, lo que he conseguido. Unas pocas de monedas y algunos objetos, algunas armas y poco más. Y bueno, lo dicho, estamos justo aquí al ladito de donde vamos a comenzar la misión. Vamos a hacer un vuelo rápido para que veáis más o menos. He marcado a los enemigos ahora en un momentito antes de comenzar a grabar el vídeo para ahorrar tiempo, ¿vale? El objetivo que ha verse marcado en amarillo, justamente aquí debajo, es al que tenemos que eliminar. Y aparte de esto, poco más. Creo que los tengo más o menos todos los enemigos marcados. Puede que me haya dejado alguno, pero en un principio no debería de suponer demasiado problema. No sé por qué están tan alterados. ¿Se habrá colado alguien en la fortaleza? No lo sé, amigos míos. Lo que sí que sé es que yo no soy. Y bueno, pues lo he dicho. Ahora sí que sí. Vamos a colarnos. Vamos a ver cómo nos lo montamos. Y a ver... Tengo que cargármelo, pero claro, no va a ser tarea fácil. Porque como veis, tiene bastantes guardaespaldas. El señor del que tenemos que ocuparnos, perdón. Vale. Vamos a ver. Bueno, a lo mejor me lo curro y me ocupo de él sin que nadie se dé cuenta. Vale, hay por ahí algún prisionero. Vamos a ir con cuidado. Me ha pillado. Vale, nada. Vamos a hacerlo bien. Y se va corriendo, obviamente. No, no se va corriendo, no se va corriendo. Es un valiente. Vale, he activado modo foto sin querer. Eh, perdonadme, perdonadme, chicos, perdonadme. No me acordaba ya del modo foto, eh. Bueno, me he cargado el objetivo, obviamente. Pero hasta que no me libre de estos pesados, no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Madre mía, la lanza esta, chaval. ¿Cómo va la lanza, chavalote? Flipa, eh. Hey, perdonadme. Otra vez, tío. Que no quiero activar el modo foto. Quiero marcar al enemigo. Me estoy flipando mucho porque tengo más nivel que él. Vamos a ver si puedo. Es que, claro, hay que romperles la guardia a estos porque si no, no consigues nada. Vale, están todos muertos. Sí. Ahora, chicos. Bueno, me están disparando flechas. A ver si consigo hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es esto? Se nota que he subido de nivel, eh. Me cuesta mucho menos matar a los enemigos. Tú has regresado. Voy a hacer justicia. Muero con mi obra a medias. Tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y píos. ¡Frios! La cámara nos dará el poder de un dios. ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? Oh, por poco. Eh, una más, una más. Vale. Eh, eh. Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos. Claro. Bueno. Apunta. Tensa. ¿Listo? Sí. ¡Cocú! ¡Eh! Me has hecho fallar. ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante. Te encantará. Hay como 16 hienas. ¿Y 16? Y son muy siniestras. La verdad es que... Ah, prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Eh. Eh, eh. Vamos a una caza real. ¿Eh? Muy bien. Venga. Obviamente estamos recordando algo del pasado. Así que vamos a... El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón. ¿No, Valle? Eres el Medjay. Cuando sea Medjay, estaré al lado del faraón. Nunca serás Medjay. Eres muy cobarde. Eso es mentira. Y lo de la cueva de la hiena. Calla. Ya, basta. Niñas, ¿no? La haré que se rompiendo los pies. A veces hasta prenden fuego. Así uno corre más. Eh, jeje. Yo quiero que mis pies... Está delante. ¿Puedo ir? Tu madre te está esperando. De acuerdo. Te veo en la ceremonia. Adiós, Senzira. La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al guía. ¿Y cuál es? Con formos en un respeto. Lo tenemos marcado, chicos. Haz lo que yo. Esta es mi parte favorita. Agáchate. Nos verán si no nos convertimos en Amon. El dios que se esconde. Sí, papá. Somos los ocultos. Lo dicho. Me costó un poquito pillar el rollo. Y mirad que es fácil a lo del águila. A lo de marcar a los enemigos. Es como sombras de guerra. Sombras de Mordor. Que hay que seguir hasta que vibra, ¿sabéis? Y cuanto más cerca estás, más vibra. Y bueno, chicos. La ambientación del juego. Sigo insistiendo que es increíble. La banda sonora. Lo bien diseñado que está en los escenarios. Es alucinante. El doblaje del prota es increíble. Tranquilo, chaval. ¿Pero qué? Vale, pensé que había alguien más. Alineo la mano y los ojos con la flecha. Al corazón más o menos, ¿eh? La única forma de tirar. ¡Le di! ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no duele apenas. Vamos a por su piel. Llevemos esto al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Qué mono. Puedes, pero tu flecha ha de ser como Senu. Imagina, mis flechas son Senu. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro Medjay, sí. Papá, ¿en qué consiste ser Medjay? El primer Medjay era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un Medjay de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en Medjay? Claro que lo harás. Eres mi hijo. Pero paso miedo. Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad... Yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un Medjay célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día, me trajo por este camino. En la cima, me dijo una cosa. Una palabra... Ah, que me cambió. ¿Una palabra? Vencía el miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos. Lo he dicho, chicos. Yo de verdad estoy con la boca abierta constantemente con la ambientación. Es que es alucinante lo bien hecha que está. Siéntate a mí repetitivo. No puedo evitarlo, ya lo sabéis. Y una cosa me impresiona, os lo digo siempre. Y estoy jugando a 1080. Cuando lo juego a 4K, va a ser la leche. ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Eh, créeme. Lo harás. Claro. Lo haré. Pues salta. Ven aquí. No estás listo. Puedo hacerlo, papá. Puedo. Cállate, pequeña basura. Ayuda. ¡Socorro! Es Chensira. ¡Que te calles! Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. ¡Meyaibayek! Vete. Ya. No puedo. Me asusté solo a casa. Gemu, haz lo que te digo. Por favor. ¡Vete! ¡Meyaibayek! Yo soy el Mechai aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¡Ah! Bueno, sigámoslo pues. Es un poco rara la voz del chaval cuando grita, ¿no? ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ey! ¡Ah! 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 No puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada. ¡Una! ¡Qué fuerte! O sea, esto tiene que... ¿Me tiene que dar la paliza del quince o qué? ¡Es que no lo puedo hacer nada! ¡Qué fuerte! Esto tenía que ser así, ya os lo digo, seguro, ¿eh? Como hables, estás muerto. ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. Nada, sigámoslo y a ver qué... ¿Qué ocurre? ¿Dónde está nuestro hijo? ¡Qué bien hecho está, en serio! Es increíble. Y solo en dos años, chicos, han hecho este juego. Alucinar. Imaginaros si estuvieran cuatro años haciendo un juego, lo que podrían llegar a hacer estos señores. Y solo hemos visto el principio, ¿eh? Todavía nos quedan muchas cosas por ver. Ya lo veréis. ¡Vayek! Creía que solo querían hacerle unas preguntas. ¿Pero qué he hecho? ¡Calla! Se me asca la tensión en el ambiente, ¿eh? Es increíble. Parece que hemos llegado a nuestro destino. Atención. Es como una secta o algo, ¿o qué? ¡Papá! ¡Que no entre nadie! ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante. Hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado. No pasa nada. Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara. Quieren saber cómo utilizar esto. ¿Cómo, Metjai, tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Por mi Dios! ¡Han alertado al faraón! ¡Insiste! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él. Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. ¡Sí! 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 ¡Papá! Te hice caso, pero... Ah, tranquilo, hijo. ¿No? Papá, lo puedo coger. ¿Qué? ¡No! ¡Gemu, no! ¡Nos van a hacer daño! ¡Gemu, van a... ¡Gemu! Ten cuidado, chaval. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu, gemu! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Se acabó! ¡Habla! ¡No lo sé! ¡Hay que irse ya! ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo... ¡No, no! ¡Intenta ganar tiempo! ¡Eso es obvio! ¡Alto! ¡Eso es una locura! ¡La serpiente acepta tu respuesta! ¡No! ¡No! ¡Gemu! ¡Cállate! ¡Cállate! Qué pena Te dábamos por muerto No has podido salvar a tu hijo Ya no existes, Vayek, de nada ¡Padre de nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda! ¡Guau! Bien hecho, amigo Vuelve el héroe Trajiste gozo a Siwa He de ir a Alejandría Quiero ver a Aya No tengas demasiada prisa En Siwa nunca sobra el Medjay Pero ahora tú eres el protector Yo solo te ayudo Ven a verme cuando decidas marcharte Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Bueno Otro objetivo menos Vamos a ver si subimos de nivel o qué El falso oráculo Vaya nombrecito Oráculo Un punto de nivel Perfecto Vamos a gastarlo inmediatamente Y vamos a ir a hablar con él ya directamente Que amo un camino contigo Y nos vamos a ir a otra región A Alejandría Donde... Bueno, yo de... Bueno, conozco a Alejandría Por la famosa biblioteca de Alejandría Que no sé si estará en el juego Yo supongo que sí Que la habrán incluido Porque como... Les gusta mucho meter este tipo de cositas Pues veremos A ver, puntos de habilidad Tengo un puntito de habilidad ¿Qué puedo pillar? Pues esta que me quedé con las ganas de pillarlo En el otro capítulo Y... A ver, vamos a ver Misiones Como os he comentado Vamos a marcarla Está justo aquí al lado Supuestamente Ah, claro, es que tenemos que hablar con... Con nuestro compañero Vecino y amigo Vamos a ver ¿Dónde anda? Como mola, eh? Caminar entre esto Entre los juncos estos Lo que sea esto Las hierbas altas Mola muchísimo Perdón ¿Preparado? El viaje es largo Sí, preparadísimo Vamos allá Debo dejar Siwa Hay otros a los que debo impartir justicia Especialmente a quien llaman la serpiente ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría Debo encontrarla Dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca ¿Gran biblioteca? ¡Toma ya! Y dijo que si me gustaría Te dijese una palabra Serapis ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios Ah, claro Ya veo Y Vajek Haz algo con esa barba Adiós, amigo Pues sí que va a haber biblioteca, chicos Sí, señor ¿Cómo será? Tengo unas ganas de verla Mierda, Leila Necesitas más ciclosporina ¡Pero ya! ¡Leila! ¡Buenos días! ¡No me hagas bajar ahí! ¡Leila! ¡Buenos días! ¡No me hagas bajar ahí! ¿Leila? ¡Leila! ¡Vuelve aquí! ¡Leila! ¿Estás ahí? ¡Javier! Te dije que no me llamaras así Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte Soy toda oídos Necesitas descansar El ánimos te está rechazando ¡Ah! Estoy bien Ya, pero tus riñones no Échales más ciclosporina antes de que se paren Sí, doctora Llámame asistenta sanitaria Kiri Bueno ¿Y qué tal? Mis cambios funcionan Los recuerdos son clarísimos Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto ánimos, nada podrá ¡Genial! ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa La muerte de su hijo lo volvió un asesino ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces Sabes que no les gustará como te has encargado de esto Saben que no sigo las normas Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma Ve a por la ciclosporina Bueno chicos, vaya sorpresón Por fin la prota del juego es una chica Ya era hora Hemos encontrado chicas en otras entregas Pero me ha gustado mucho, sinceramente, la sorpresa ¿Estás buscando la ciclosporina? Seguro que la metí en el bot Ahí está Tengo la ciclosporina Dos centímetros cúbicos Recuerda limpiarte con alcohol Quiero investigar un poco Gracias por cuidarme también Incluso desde el hotel Sé lo que aprecias el aire acondicionado Obviamente estamos en la tumba Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek Está hecha una charlatana Bueno, vamos a ver Para adentro otra vez Ya tendremos tiempo de seguir investigando Ten cuidado Mejor que la gente no suena ¿Por qué? Con la vida Pero la gente no suena ¿Qué es eso? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Bueno, hora de continuar hacia Alejandría, ¿no? También conocida como Alejandreta Vamos a ver He de proteger esta gran tierra En Alejandría prospera la serpiente y vive allá Tengo que encontrar a las dos Ya amo Aquí vive mi viejo amigo Menejet Estará en el templo Estoy yendo bien, perdón un segundo Y bueno chicos, continuamos tras un pequeño cortecito Porque me había equivocado de misión, ¿de acuerdo? Había seleccionado otra que no era, que era para nivel 10 Y primero quería hacer esta del templo Así que bueno, vamos a aparcar por aquí Cuando digo aparcar ya me entendéis, ¿no? Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos A ver dónde está nuestro compi Míralo ahí, qué chulillo Vayek, la fortuna no sonríe Creía que tardaríamos años en volver a verte Saludos, Menejet ¿Qué tal la familia? Parece que los niños crecen por momentos Mi esposa y yo casi no tenemos tiempo ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo sobre...? Nada Lo había olvidado Hay tantas cosas en tu vida de las que es mejor no hablar Perdóname Por tu ropa veo que te han ascendido Ah, sí El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha Y mi rango no es lo único que ha cambiado Tienes que ver el templo ¿Me lo enseñarás, no? Pues claro, claro Cuando tú lo desees Pues... ¿Me lo enseñas ahora, quizás? ¿Listo para ver el precioso templo? Tú primero, Menejet O debería decir Siervo de la diosa Eres como de la familia Llámame Menejet Menejet Me lo apunto La última vez que vine Este lugar era una ruina Yamu acoge muchas ceremonias En las que mostramos nuestra forma de vida rural Que atraen a visitantes con más dinero que sesera Ah, una buena descripción de los alejandrinos ¿Y eso cómo le encaja tu fe? Confieso que a veces me siento algo incómodo No, 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 no Vencido por una banda de rufianes, ¿eh? Mudos como Kevts Tío Valle Tío Valle Hola, tío Joyas de mi vida ¿Por qué no estáis con vuestra madre? Levántame, tío Valle No tenéis por qué atacar a un hombre por la espalda Sois cuatro contra uno Nos dijiste que aprovecháramos cada ventaja Contra un enemigo peligroso Sí, sí, sí Y yo soy muy peligroso Escondeos Porque el merodeador os busca Bueno, pues A jugar al escondite, se ha dicho Vamos a ver Claro, claro, claro Vamos a ver Bueno, por aquí Creo yo que poco voy a hacer Vamos a elevarnos un poquito más A ver si consigo Pillarle el rollito a esto Que como os he comentado No es Tan fácil como para esa simple vista Hay que pillarle un poquito de tacto Al control Y estar más o menos bien encarado Porque si no Vas mal Por aquí no Yo creo que estarán por la parte de atrás Ya veréis Vale ¿Está en un pozo? Ah, un momentito Vale Vale Eh... ¿Están los cuatro localizados o no? Tenemos ese Uno, dos El del pozo Tres Y otro que está por ahí Cuatro Vale, creo Así que venga Vamos a buscarlos Te pillé A ver si puedo dar la vuelta por aquí Que los demás creo que están todos detrás ¿No? Esta chavalina ese que está en el pozo Es un pozo, ¿no? Es que si no es un pozo esto Parece el pozo de 300 ¿Qué va? Por todos los dioses ¿Qué haces ahí abajo? Quería esconderme Pero ahora no puedo salir Tengo miedo Tranquilo Te ayudaré a salir de ahí ¿Y eso cómo? ¿Saltando? Ah, vale Atrasando el muro Vale, vale, vale Es que estaba dudando yo ¿Sabes? Digo, si el chaval no va a subir Gracias, tío Valle Ahora vuelve con tu madre Debe estar preocupada Pues venga Ahora subamos otra vez Y continuamos jugando al escondite Oye, está gracioso Lo de jugar al escondite Aunque tenemos un poco de ventaja ¿No? Con nuestro querido Águila Pero bueno Vamos a ver Tenemos Uno arriba Y el otro ¿Pero a qué juego, chaval? ¿Estamos locos o qué? Uf Uy, aquí estamos Eh, ¿dónde está? Está aquí arriba, ¿no? Vamos a ver Ahí está ¿Qué pillé? ¿Qué pillé? ¿Qué pillé? Calla Y baja de ahí Podemos verlas Desde la orilla del río Era el último De los niños Le diré a Meneged Que los niños están bien A ver Déjate caer Hombreton Vamos 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 No es momento De esconderse A ver Es por aquí Es que es buenísima Es buenísima La ambientación Como me gusta La de a veces Que me voy a tener Que pasar este juego Mira Tu mercado Está lleno De estafadores Y dices Que no puedes Hacer nada Los negocios Del mercado No son de mi Inconvencia Mejorable Con el comerciante Sacerdote Tú eres tan falso Como tus momias Bueno, parece que tiene problemas Meneged Tus polluelos Ya están en casa Mil gracias ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes Compran objetos religiosos Y luego se enfadan Porque el pueblo Se ha quedado Sin gatos muertos No soy comerciante Pero suelo ser el blanco De la ira De los visitantes Agradiados Esto requiere Una mano firme Como la tuya ¿No? Supongo Pues Vamos a ver Misión completada Subo de nivel Gastemos el punto de habilidad Y veamos Si tenemos la nueva misión Esta Vale Entonces Lo primero Lo primero Como os he comentado Habilidades Vamos a ver Que tenemos por aquí Bueno Pues todavía no sé Muy bien No Narcóticos No soy un asesino No soy la vida durmiente Bomba de fuego Bueno Pues mira En un futuro Como que revender cosas Vamos a usar esta Y lo dicho Misiones Oferta y demanda Es para nivel 7 Justo lo que tenemos nosotros Vamos a hacerla ¿De acuerdo? A ver si me da tiempo Hacerla entera Antes de que acabe este vídeo Yo creo que sí No creo que sea muy larga Y está aquí al ladito Así que bueno Vamos a aprovechar Así subimos un poquito Más de nivel Y nos preparamos Para la misión Que haremos en Alejandría A ver ¿Dónde está el mercadito? Creo que anda por aquí Tenemos que hablar con Los mercaderes ¿No? Obviamente Me vendiste un amuleto De Ator Pero mi esposa ¿Por qué vendéis Momias falsas? No tengo intención De involucrarme en esto Vengo de parte de Menehet Tu silencio ofende A su sagrado oficio No quiero hacerlo Enfurecer Ni a los dioses Si no vendemos objetos De mala calidad Destrozarán nuestros puestos ¿Quién está detrás? No puedo hablar más Te veo esta noche Oye Soy Joe Ese tío tiene un gorro De Papá Noel Parece un gorro de Papá Noel El que está enfrente Vale Nos vemos esta noche ¿Vale? Ha dicho Feliz Navidad Ho, ho, ho Bueno Pues nos ha dicho Que nos vemos En aquel punto de noche ¿Vale? Vamos a esperar Porque Compré una habilidad ¿Os acordáis? ¿No? Que nos permite esperar Creo que había que mantener pulsado Él A ver ¿Cómo era? Vale El botón Back Lo mantenemos pulsado En unos segundos Tenemos que ir a las pirámides Eso lo haremos próximamente No os preocupéis Y bueno Ya es de noche ¿Y esto qué es? ¡Ah! He leído Misiones de venganza Esto se ve que es Esto es una persona Un jugador normal Que ha muerto En algún momento Y claro Y es como las misiones De venganza Que hay en En sombras de guerra Que Vengamos a jugadores reales Que han muerto ¿Vale? Muy interesante No lo sabía Oye No lo sabía Bueno Esto ya lo haremos próximamente ¿Vale? En algún vídeo Cuando tengamos tiempo Pero veremos Cómo funciona No quiero hacer Todas las misiones secundarias Como ya os he comentado Porque correría El riesgo La serie Hacerse aburrida Pero vamos a ir probando Un poquito de todo Para que haya variedad ¿Bien? Y bueno Se ha hecho de noche Ha caído la noche Obviamente Lo habéis visto La temperatura ha bajado Y ahora se está mucho más fresquito En el desierto Como ya sabréis El día hace mucho calor Y de noche Pues la temperatura baja Una auténtica barbaridad Incluso bajo cero Aunque aquí no creo Aquí justamente no creo Pero aunque sería En un desierto más Más profundo Atención Mirad el detalle de la mano ¿Eh? Cómo acaricio las Las plantas Las hierbas Qué guay, tío Una gozada De verdad que estoy deseando Jugarla en 4K A partir del día 7 de noviembre Cuando salga la Xbox One X Y me la traigan Buah, qué ganas tengo Obviamente la serie La subirá a 1080 Pero veréis una mejora En la calidad de la imagen Ya lo veréis Es este Amigo mío Me alegro de ver Que has acudido A nuestra cita Ven, siéntate aquí Y toma un poco de vino No tengo tiempo Para esto Es una noche hermosa Vamos a disfrutar Del frescor del aire Esto es una trampa Pero que tira para atrás ¿Eh? Mercader No he venido A tomar el aire ¿Quién está detrás De los falsos iconos? Bien Pues verás No Es tan sencillo Hay mucha gente Involucrada En este turbio asunto Pero todos ellos Van a decirte lo mismo Compadécete Del hombre confiado Pues este va a sufrir mucho Lo he dicho Buena trampa Si te encuentras el mal Vas a acabar encontrándolo Es un buen luchador Lástima que la curiosidad Lo vaya a... Uh De quien ha ido Y... Uh ¿Qué tal si... Acabo con tu vida? Tal vez un luchador Tan hábil como tú Pueda permitirse Ser confiado Habla O sufrirás El mismo destino Que tus amigos Eso no será necesario Entre las dunas Al sudeste Está el campamento De bandidos Donde hacen momias falsas Supongo que ahora Irás a destruirlo Mejor destrozar El campamento Que tu cabeza Si Bueno Yo no pienso lo mismo Pero... Destruir las falsificaciones Me valdrá el favor De los dioses Porra Esto es una vergüenza Bueno Pues venga Vamos a ver si destruimos El campamento este chungo Y ya pues Dejaremos aquí el vídeo No sé cuánto habrá durado Quizás dure un poquito más De lo habitual Tendré que hacer un pequeño cortecito Porque como os he comentado antes Cuando venía hacia aquí Me he equivocado Y me iba directamente Hacia Alejandría Que está mucho más lejos Y claro Primero quería hacer esta misión Porque si no Las cosas se podrían complicar Un poquito ¿No? Y así ganamos un poco De experiencia extra Y toda experiencia Es bienvenida Así que vamos a ver Bueno Siempre podemos acercarnos Un poquito más Para tampoco Estar a 50 kilómetros y medio A ver un momentito Bueno Son niveles altos Ahí está un nivel 8 Ojo Vamos a bajarnos Desearme suerte No quiero liarla mucho No hay mucho Donde esconderse por aquí ¿Vale? Pero bueno Quizás en los matorrales Esos que hay justo enfrente En las palmeras Podamos Hacerlo Ir un poquito en sigilo Aprovechando al máximo Lo que podamos De hecho ¿Veis que hay un guardia allí? Voy a ver si Con unos cuantos flechazos Vale Los que me preocupan Son los Bueno chicos Aquí estamos Tras un pequeño cortecito Y no sé por qué Bueno No sé si lo habéis visto Pero me han matado Me han matado No sé por qué O sea He matado a todos Los del campamento Y después me han matado Me han prendido fuego No sé No sé cómo No sé cómo ha sido Pero bueno Vamos a ocuparnos De todos Porque Aunque son nivel 7 No parecen muy fuertes El que me preocupa Es el pesado De la flecha ¿Vale? A ver Ven aquí No te alejes Pesado Bueno Bueno Lo he dicho chicos Nada Los he matado a todos Sin ningún problema Y después Cuando estaba destruyendo Las vasijas No sé por qué Me ha matado O sea Me han matado Porque de golpe Me he prendido fuego Y todavía desconozco Por qué ha pasado esto Así que ahora Voy a disparar Desde lejos A las vasijas Porque no me hacía un pelo Es como si me hubieran tirado Una bomba de fuego O algo ¿Sabéis? No lo sé No lo sé Ha sido muy raro Ha sido muy raro De hecho ha sido justo aquí ¿Veis? ¿Veis? Ha sido por eso Ha sido por eso Hola Qué guapo ¿No? Cómo se extiende el fuego Es que no me he dado ni cuenta Os lo digo en serio Claro He derramado el aceite Y se ha extendido Y aquí va a pasar lo mismo Vámonos Vámonos He aprendido la lección Chicos He aprendido la lección Parece que hay algo aquí Bueno Saqueamos Y supuestamente ¿Qué? Ya está ¿no? Vale Vienen resuerzos Pues vale Ya decía yo Que esto era muy fácil A ver Me sabe mal No quiero hacerle daño Al No quiero hacerlo daño Al Perdón Al camello Venga Hombre A tu casa Se acabó lo que se daba Bien Podemos continuar Bueno Voy a regresar rápido al Al templo ¿Vale? Esto lo edito ¿Vale? Porque si no El vídeo se va a dar más de la cuenta Y vemos la recompensa Vamos allá A ver si encuentro aquí al señor Que estoy buscando Aquí estás Aquí está Me he encargado de los traficantes de momias falsas ¿Qué puedo hacer para aliviar a un viejo amigo? Esta noche ofreceremos un gran espectáculo La diosa Sehmet protegerá al pueblo del caos de Isfeth Pero Pam Nuestro campeón Ha desaparecido El sumo sacerdote me culpará de su ausencia A ver si lo veo Que Sehmet te bendiga Vive cerca del mercado Pero mira primero en la taberna Lamento enormemente tener que pedirte otro favor No te preocupes hombre Para eso están los amigos Ah mira el gatito Que mono Y bueno pues Vamos a ir dejando aquí este episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado Como siempre Si estáis disfrutando de la serie Y queréis que lo continúe subiendo Y queréis que la continúe subiendo Perdón Ya sabéis que podéis apoyar Dejando vuestro me gusta Vuestro like Vuestra manita arriba Añadiendo favoritos Y compartiendo con amigos En redes sociales Que me ayuda muchísimo Y me motiva a seguir haciéndolo Preguntas Dudas Sugerencias Como siempre os invito a que dejéis vuestro mensaje Y recordad Decirme en los comentarios ¿Queréis que haga misiones secundarias? ¿Sí o no? ¿Queréis que haga muchas? ¿Queréis que haga pocas? ¿Queréis que haga algunas? ¿Queréis que intente hacer una selección de las mejores? ¿Queréis que las haga de vez en cuando? Os lo dejo a vuestra elección Gracias Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós